Claro que no, por eso un equipo de ejercicios de terceros ingenieros de herramientas más adaptadoras para peinar el cabello que es más rápida, fácil y te da mejores resultados de los pecoñantes. Te presentamos la increíble trans respiratoria InSailer, la puja herramienta que adapte hermosamente al mismo tiempo que el abrigo y el volumen. Es la trans respiratoria número uno en el mundo. Las plantas normales presiden un poco de cabello entre dos placas y al menos, pero la InSailer es un silencio respiratorio con ejercicios de alineamiento de precisión. Este diseño separa los mismos de forma individual y al que no suele de forma pareja. No es en su casa ya sin presionarlo o bañarlo, y como es peinado en lugar de presionado, cada luna tiene más cuerpo y más volumen y queda increíblemente suave y lisa y brillante. Pero eso es solo el inicio. La patrita de diseño de InSailer trabaja con todo tipo de cabello y te permite diseñar lindos elegantes, volados fantásticos y volumen increíble. Pero este diseño va a estar interesado todos los días. El uso de InSailer se ha presentado en el news, in news, pop news y en todo el mundo de la belleza y la moda. ¿Por qué la verdad es que no? Nuestra herramienta favorita es la InSailer. Gracias.